¡Suscríbete al canal! ...que estuvieron muy bien guardados en el baúl de los recuerdos. ¡Vamos, María! ¡Con mucho cariño y amor! ¡El amor de un frío volando y acalmé! ¡El amor de un frío volando y acalmé! ¡Que nada de chalas se ve en la ciudad! ¡Eso! ¡Que nada de chalas se ve en la tierra! ¡Para qué sufrir! ¡Para qué llorar si la vida es una! ¡Que nada de chalas se ve en la ciudad! ¡Así es! ¡No son en mis fríos volando y acalmé! Si a través de su voz melodiosa y sonora de mi madrecita linda que en vida fue María Bernarda Flores Viste ¡Lo volveremos a escuchar! ¡Y es más cuando los rayos solares muy de madrugada ingresan muy directamente a la jaula dorada! tratando de abrigar y sonreír a la vida de una golondrina ¡Eso! 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 Asi es La ingrata golondrina los mulos besos te ¡Lain grata golondrina los mulos besos te ingrata, no! Todo el ambiente barbando came a la jaula Todo el ambiente barbando camea ¡Vamos, vamos, María! ¡Sin llorar nomás! Aquí es, con el ánimo perdido Es posible encontrar el consuelo de un goleoncito Y para terminar, como una paradoja de la vida Se describe una canción, cual título Bajo el monte ¡Epa ya! Bajo el monte Una paloma extraviada Allá llevando Un destino A mí lo mismo Yo cobreando Sin consuelo A mí lo mismo Yo cobreando Sin consuelo Es una verdadera travesía de la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!